y pues bueno señores te voy a enseñar realmente cómo se hace esto hola qué tal que yo soy dj pingüino mix y me acompañan y esto es atascatesta en su versión matutina vespertina y nocturna en donde vamos a hablarles un poquito de lo que es el tema del cigarrito al aire con el súper tema y en españoles regresando a los 90 ok y esto no está patrocinado por las nuevas películas ni las series que van a salir de pornografía ok vengo medio activo la verdad es que me metí una tacha y no veo dónde está el fin de esto pero no es cierto el regreso es cierto que lo de la tacha no sabes qué pedo no es esto no vamos a interrumpir señor no se preocupe es un sección puede seguir hablando me acuerdo que los noventas ahora que está de regreso la fiebre pokemon pero por qué vamos a hacer porque la fiebre dragon ball porque realmente dragon ball tuvo dragon ball no pasa de moda también está de regreso heman no esperen dragon ball no por eso va a ser fiebre de los ochentas o sea apenas hace como un año los caballos del zodíaco no por eso estamos en los setentas de los ochentas también regresó a la ley sí pero hay que tiene que ver que se vio a la ley sí cómo será esa basura será una robot no un androide creado por la patrulla roja y su papá era mister satán creado por la patrulla roja no a mister satán no me hace igualito con bigote pero más recortado y con bigote más recortado más normal se puso así de hecho sale goku en un episodio pues sí porque es creado por la patrulla roja es creado por el mismo entonces entonces probablemente chicha el hitter satán y lo que le haya pasado es que como pues gohan se chingo a su hija él se quedó solo entonces se mandó a hacer un robot no pero tenía maribú bueno con quien habló regreso de los noventas de qué se acuerda de los noventas de nada yo prácticamente estaba en los testículos de mi papá me acuerdo a mí no me acuerdo en france de noventa y ocho güey no bueno de series desde su infancia aprendiendo a vivir caricatura aprendiendo a vivir barney paso a paso sería interesante como estas series pueden regresando poco a poco no está en baistó no eso está chido pero aprende a ver con corey matthews no más mejorando la casa mejorando la actualmente el actor y la que sea topanga tienen una serie como la continuación dicen algo así ellos son maestros ahora de la escuela en donde iban en serio si es totalmente distinto ya el perro en todo bueno para mí no me achacen pateja es distinto y fíjate que he tratado de buscarlo y no sé cómo se llama vi una vez un episodio de ellos pero estaba en otro lugar que no puedo decir porque se iba a presumir y estaba comprando aguacates en el mercado mientras me conectaba por señales aguacatómicas al punto que queremos llegar a banda es que ahora con este digamos digamos posible regreso de pokemon a la pantalla posible de hecho ya se firmó desgraciadamente una pinche película como estilo dragon ball evolution de pokemon no mames se acaba de firmar la van a cagar yo lo sé porque van a sacar a un ash que va a la escuela y ash nunca fue a la escuela como grupo o sea se está diciendo que ash fue burro seguramente mystic va a ser la buena de la escuela mystic no mystic mystic es de la escuela ah si verdad mystic digo está bien que se pueda compartir en cualquiera el regreso de los noventas los motor ratones ah si los motor ratones scooby doo donde estas tu no pero no las de ahorita no si la de antes hasta ahorita que bonita época de los noventas porque era como un poquito mas sociable el pedo no osea había nadie cuando saliamos a jugar a la calle se intercambiaban tarjetas de dragon ball pokemon eran tazos wey no no tambien tarjetas los tazos de los unitunes el megatazo asi de yo no sabia pero y te dolia mas los mega sordo wey canal 5 de hecho van a sacar la nueva pelicula de los power rangers oh y esa kimberley hace precisamente de kimberley hace como dos tres dias estaba viendo hoy a los 40 años como esta esta como si estuviera 20 en donde la vio en la serie de los policias no va a salir como una publicidad en face de donde esta kimberley hoy a sus 40 ves sus primeras fotos si esta es en una serie de de rookie blue si en universal ah si no me supe no me supe cuando y a que horas y que dia pues no la verdad no se pero esta por ahi despues de uve y del water house creo que si uve que es uve la unidad de victimes especiales uve 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 ah ya uve aa uve aa uve uve este usted de que se acuerda de los noventas que caricaturas de que mi mamá me gritaba yo sabia iiii iiii los thundercats thundercats son de los ochentas bueno eso es un poquito ochentero pero también estaban en los noventas y muy buena serie por de caricaturas porque las que hay hoy en día no bueno en fin de que se acuerda de los noventas hora de aventura una serie que haya dicho no esta no me la perdia que se hacia en los noventa ya para que saliéramos de serie pues pues es que como éramos morros pues no se hacia mucho osea dependian no habia internet pero si osea no habia internet no habia celulares los celulares salian a finales de los noventas como a mediados pero unas chinguerotas 95 no yo tenia el uso celulares 95 no 98 98 98 98 no hasta 99 creo 99 yo me acuerdo que mi tia tenia un ladrillote ahi cabrón y no lo podia sacar del celular del carro ok estaba muy pesado o que no wey se conectaba se conectaba tiene un cable era como un telefono pero en el carro mmm pues yo me acuerdo muchisimo de el bueno Scooby Doodle la matanza de Paco Styling es que bueno también pero bueno es que era Paco Styling fue con Howdy era una epoca en donde empezó Colosio también pero era una epoca donde no prácticamente no es una mierda Colosio la matanza de Paco Styling todo todo pero es que pacateritas era chido si pero el wey le debia a alguien hoy en dia llegas y por cada mil pesos de compra te dan un aguacate luego nos salieron con el pinche colofox cuando ya lo teniamos con el este con el Paco Styling pero se llamaba el gallinazo Paco como se acuerda de esa basura a ver diga que mas chido el gallinazo la borate de Dexter ARRIBA GALLINASO vas a ver que suena como un mallito wey me gustaba mas sabes cual Johnny Bravo Johnny Bravo Ed, Eddi, Eddi Ed, Eddi, Eddi que bonito sabes que era una epoca en donde bueno coraje coraje la baja y el pollito si aqui no pasa nada me llamo Fernandito parte de coraje wey es parte de coraje si wey que vida coraje pendejo coraje pendejo si se llama fernando? no osea siempre decía este wey no es mas porque no se sabe yo me acuerdo de me quedo uno de sus episodios wey que veia cosas raras wey decía si aqui no pasa nada yo me llamo Jacinto o me llamo cualquier pinche nombre que vea ahhh es como en pokemon james de expandir nuestro reino hasta la vecindad del chavo o algo asi si pero este wey decía si aqui no pasa nada raro entonces yo me llamo tal siempre era su lema y entonces pues te cagabas de los pinches nombres que salia wey los pitufos los smurfs nada los snorkels me daban hueva los snorkels? los pitufos los snorkels y tambien los snorkels no pero osea ni me acuerdo de eso no habia internet no habia celular habia mas vida estaba el nest no me acuerdo como salias en la noche a jugar escondidas con tus compañeros con tus amigos no era justo porque porque habia uno que otro negrillo y mamama no se veia no se veia no se veia que queria wey no habia luz no en ese entonces todavia no habia atendido eletrico aqui en la ciudad claro y esta parece el mito de que no juegas a los escondidas en la noche porque el diablo aparece entonces osea te daban a entender que en donde te escondias el diablo se escondia contigo ya te imagino entonces tu ya llegabas asi y mas que y mas que y mas que osea mas que ganar el juego asi de rogabas que ya te encontrara wey para tener a dos wey ya bueno tener compañia wey no solamente la del diablo ahora entiendo porque varios de mis compañeros nunca me buscan este que otro juego jugaban a ver pokemon go no 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 pensé no bueno en los noventas estaba en matatena bueno en cuestion a videojuegos habian muchos este ah super mario juegos con temática de disney con temática obviamente de super mario no yo creo que de los mas jugados eran crash bandico contra killer instint killer instint pero bueno ese es un poquito mas de un poquito mas ya llegando del millenial no no bueno 98 salio casi a la parte de King of Fighters King of Fighters esta desde 95 94 por cierto hoy cumple 50 hoy cumple 50 años rio 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 de King of Fighters no rio de janeiro de street fighter muchas felicidades a rio espero que ken lo este festejando con ellos el y como se llama la otra la 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 Lo están celebrando las dos, ojalá vayan a mi fiesta, yo las invito, si me están viendo por ahí, ya sé que tienen 40, no importa, yo no discrimino. Ok, que da envidia, que las invite, no las invito, invito a mis fans ucranianas, la serie de Beetlejuice, la película es mucho antes, ¿no? Sí, así como de Godzilla, primero fue la película y después sacaba. ¿Se acuerda del intro de Godzilla? ¿Cómo se llamaba esta serie? ¿Qué fue? ¿Astro Boy? No, que fue como el inicio de los Power Rangers, que de ahí se le recaban, que era un güey que se hacía pequeño y se hacía grandito. ¿Le recorregó? ¿Le recorregó este Bria? En la puerta... meter la puente, el chorrito... El chorrito, la gente. ¿ 현 Chron бан? No, No, astro Boy, güey ¿no? No, era un güey que era como rateado, ¿no? Había de cuenta antes de que tenía la madera begaso. Y entonces, llegaba... No, no, es un pinjadinosaurio, ¿qué chueyes es ese? Dició... ¿Te acuerdas de ese güey? Extremo, extremo, extremodinosaur, ¿te acuerdas? No. ¿Cómo no se va a acordar? ¿Dinosaurios? Eran unos dinosaurios que hablaban. Eran policías. Ah, se les llamaba Dinosaurios. No. Era la de... Bueno, muy buena serie también. ¿Se acuerda usted entonces la de los tiburones? Sweet Shark. Ah. Es la hueva. No se va a acordar. Sí, wey. Yo era más de Televisa que de Devastica. Ok. Televisa. La máscara. Ah, me da una roba. Yo era más de Televastica. ¿Qué, wey? Desde Martín, ¿no? Yo era más de Televastica. Sí, claro. Ah, bueno. Bueno, sí. La máscara, sí. Ah, la caricatura. No, me gusta más la película. La chava como es que se ve más real. Bueno. ¿Quién mató a Roger Rabbit? Ah, sí. No sé, nunca lo descubrieron, ¿no? Pero es el de antes, ¿no? Es el de antes, ¿no? Tampoco han descubierto quién le robó la cardenita a Carmelo. ¿Por qué perdió este wey la cardenita, no? ¿O dónde la perdí? ¿Tampoco han visto quién rayó el sol? Se pasaron de verga. Maná ya se quejó. Maná, wey. No, maná. Oye, Maná estaba en su máximo apogeo, ¿eh? Maná estaba en su máximo apogeo, ¿eh? Exactamente. Con un OV7 y... OV7. Y Kabah. Que, por cierto, se acaban de reencontrar. Y yo no entiendo. Está bien que se reencuentre OV7 y Kabah. Pero, ¿por qué demonios se vuelven a pintar los putos labios de morado? No estaba U y estaba Magneto. U con su brujería, ¿no? Con la brujería. Magneto también. Y Manuel con la canica, ¿no? La canica. Eran como los Bastard Balls. Me acuerdo que también son de los 90, ¿no? De hecho vinieron. Y también se volvieron a reunir. Cuando vinieron aquí, me acuerdo... Que vinieron. Que fui. No. Vinieron y era todo un pinche hit y todo. Bueno, ya hablamos de... Calicaturas. Música. De dinosaurios. Series. De Totoro. No, Totoro es Man. Vean. No, Doctora Queen. Doctora Queen. Doctora Queen. Oye, la nueva serie de Doctor Queen. Es como una secuela o un remake. No, ¿sería? No, ni idea, ni por enterada. Es que para la gente que tenemos aguacates. Si, ¿verdad? No sale programado ahí. Vemos más Youtube. Aguacates. Y ese pedo, ¿no? Doctora Queen. Este... Alf. Oh, y este... Dougie Hauser. Alf. Alf era la hostia. Alf también. Alf también estaba entre los 80 y 90. Sí, pero gracias a él llegó un buen amigo aquí, ¿no? Plaza Sésamo. Plaza Sésamo. Plaza Sésamo. Oye, ¿qué tal? Plaza Sésamo fue para todos un gran... La película de Spower Rangers. La película de Spower Rangers. Me ha entretenido bastante. La película de Spower Rangers. Ah, sí, la primera. Hermano, dice. Me acuerdo como... Es la única, güey. ¿Cuál es la primera? No, hay dos. ¿Cuál es la otra? Hay dos. Dígame la otra. No me acuerdo la otra, pero hay dos. La una es donde sale Rita y salen esos güeyes primero como ninjas y después ya se convierten. La dos es donde sale el esposo de Rita. Ah, no es cierto. ¿Cómo se llama? Un pinche güey morado. ¿Sort? No, era... Sorte es el rojo. Ese era Sorte morado. Sorte no es el güey de... El güey de... El güey de... Oye, son George. Yo te estoy hablando de un cabrón que era como que el queridito de Rita. Ese era... Un güey que era rojo cumpleateado. Ese es Sorte. Yo te estoy hablando del querido de Rita. No es cierto. A ver. Pásame el link. Se lo paso. Este... No, pero después. Ahorita no. Este... Hablando de esos Power Rangers va a salir su película, ¿no? Un próximo. Ah, sí es cierto. Que va a ser una mamá madre también. Ya no... Ya no es un casco güey. No, pero... O sea, con la tecnología nueva ya no va a ser un pinche... Una maquetita, ¿no? Se acuerdan de cuando... Peleaban y le voltaron. Es como... No han visto la ciencia. Yo siempre pensé que eso pasaba en Chicago. No han visto la ciencia esta de... De Scrib? Ah... No, no la he visto. Que es como las películas. Es como una secuela de las películas. Ah, ya, 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 ya. Ya sé que no la he visto. No, yo no la he visto. Pero, no se acuerdan de que se situan en estos tiempos donde... 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 Ya hay Whatsapp, en Instagram, Facebook, ese tipo de cosas. Imagínate el Scream en estos tiempos. O sea, de... Pues dice que Scream... Yo creo que marcó el inicio para tantas hartas de pendejadas de películas de horror. Como la masacre de Texas. ¿Masacre de Texas esta buena? Hostal. Hostal no. Hostal me gusta. No, a mi me cagan. O sea... Me gusta ver como los matan. Es que ya sabías que iban a morir. Que chiste, wey. Es que Scream es... Pero que tal destino final? Aquí la incógnita era como van a morir. También destino final. La 1 estaba buena. Las demás... No, no, no. Todos se relacionan, de hecho. Y esta genial. Pero no... Perdieron el caché. La 1 si decías, wey. No, mames. ¿Qué va a pasar? Y eran muertes así, digamos. Hasta en cierto punto lógico. O sea... Ya eso de... De las demás... Que no ames. Pinche tubito de... De la... De la alberca, wey. Que succiona el wey. Por completo, wey. Para que... Saliera la pinche forma de... No, bueno. Le succiona el ano. De toda la pinche sangre. Le succiona todos los intestinos. No, wey. Todo, wey. Todo, wey. No, no. Le succionó el ano. De hecho. Eso está comprobado. Eh... Si es posible que te succione el ano una bomba. Pues ten cuidado cuando nace una bomba, wey. Ten cuidado de poner el ano ahí, wey. Si no, ustedes... Ustedes no se preocupen por cagar. Ni por comer. Ni por vivir, de hecho. No. No, es que yo... Yo siento que ni no... Te cae un pinche... Neumático ahí. Eso puede pasar. Pero, wey. Que te caiga un neumático y... 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 Y la probabilidad es mínima. ¿Tú bloques como si fueras un pinche globo con agua? Depende de la velocidad del neumático. Pues el pique todo, no. Sí. Y aparte... Bueno, sí puede pasar, pero se supone que cuentan... Que se cuentan con las medidas de seguridad. No, yo estoy con ustedes. O sea... Se dice... Se dice... No pase eso. Se dice... Las primeras de... Ya vio lo que pasó en... En Destino Final 5, ¿no? No. Lo que pasó en Guadalajara. No fue en Guadalajara o en Monterrey. Que estaban haciendo una competición de... Eh... De monstruos. De... Monster Trucks. Y se fue una Monster Truck contra el público. Bueno, pero ahí fue... Pero... Se fue contra el público. Y según... Y según había la seguridad necesaria para evitar eso y... ¿Pasó? Al final del día. Yo soy con ustedes. O sea... Destino Final estaba bien en 1 y 2. No, no, nada más. Bueno, al 2... 6.5. Eh... 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 Qué idiota. Eh... Bueno, esa fue su secreta sección. Estaba... No hablas de Jason. Freddy, Chucky... Y eso... Ah, eso. ¿Va a regresar eso? ¿Cuándo regresa eso? El próximo año. El próximo año. Sí. El próximo año regresa el payaso. Ah... Uy. Ah, sí. Ya. ¿Esto fue? Ah, no. Este... ¿De qué estamos hablando? De los 90. Pues, bueno, señores. Eh... Yo soy DJ P. Wilhelmix. DJ Eloís. ¿Yo quién soy? ¿A dónde voy? La familia peluchista. ¿Qué existo? Eh... Eh... Nos vemos a las siguientes, señores. ¿E dónde vas... ¿Eso quién eres? ¿És? De los 90.